Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy la profesora Carla Torres, profesora jefe de cuarto año B y profesora de lenguaje. Les dejo mis cariños, mis besos y abrazos a distancia. Los extraño. Hola niños, me presento. Soy la tía Consuelo, psicopedagoga que va a trabajar con los cuartos básicos de este año y los voy a estar acompañando durante sus clases online. Hola niños y niñas, mi nombre es Estefania Hernández, soy educadora diferencial del grupo de apoyo pedagógico y hoy los voy a acompañar en el cierre de esta clase. ¡Nos vemos pronto! Objetivo, comprender una fábula extrayendo información explícita del texto. Bueno niñas, para comenzar la clase vamos a realizar una actividad de atención y concentración, habilidades muy importantes al momento de leer y comprender un texto. Entonces pon mucha atención a la siguiente imagen. ¿Cuántas hormigas y cuántas palomas hay en la imagen? Veamos cómo te fue. ¿Cuántas palomas había en la imagen? Muy bien, habían tres palomas. ¿Cuántas hormigas había en la imagen? Muy bien, habían cuatro hormigas. A partir de esto, el texto que vamos a leer hoy día se llama La paloma y la hormiga. Antes de leer el texto es importante hacernos algunas preguntas. ¿De qué se tratará el texto? Mmm, puede ser que se trate de eso o de algo completamente diferente. ¿Qué tipo de texto será? Recuerda todos los tipos de texto que has conocido. ¿Cuál será el propósito de este tipo de texto? Recuerda que los textos tienen distintos propósitos, como por ejemplo, entretener o informar. Ahora, vamos a leer el texto para revisar si nuestras predicciones están correctas. Pero antes de leer el texto, como vamos a responder unas preguntas después, tenemos que recordar algunas cosas. Recuerda que la información que necesitamos para responder las preguntas a veces está escrita en el texto. Cuando la información está escrita en el texto, la llamamos información explícita. Pero hay otras veces en que la información que necesitamos para responder las preguntas no se encuentra en el texto. Cuando esta información no está en el texto, debemos recurrir a nuestros conocimientos previos o a las cosas que ya sabemos sobre un tema. Y además a las pistas que se encuentren en el texto. Cuando la información no se encuentra en el texto, la llamamos información implícita. Ahora que ya recordamos estas cosas, vamos a leer el texto. La paloma y la hormiga, fábula de eso. Esta era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a la orilla del río para beber y había caído en sus aguas. ¡Socorro! ¡Socorro! Pedía la pobre hormiga, arrastrada por la corriente. Una paloma, que la había visto, quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara. ¡Muchas gracias, paloma! Dijo la hormiga ya a la orilla. En eso, llegó un cazador de pájaros, con su arma preparada para cazar a la paloma. Pero la hormiga, que lo vio, se acercó a su pie y le mordió el talón. Tanto daño le hizo, que el cazador soltó su arma. Se dio cuenta entonces la paloma y alzó su huevo, salvando así su vida. La paloma ha ayudado a la hormiga y la hormiga, agradecida, había salvado a la paloma. ¿Qué enseñanza o moraleja nos deja esta fábula? ¿Cuál será? ¡Muy bien! Siempre corresponde o devuelve de la mejor forma los favores que recibe. Debemos ser muy agradecidos. ¡Manos a la obra! En tu cuaderno de lenguaje y comunicación, responde las siguientes preguntas relacionadas con la extracción de información explícita. Recuerda que esta información la encuentras literalmente dentro de un texto. No olvides releer el texto las veces que necesites hasta encontrar las respuestas a cada pregunta. Pregunta número uno. ¿Quién obtiene estos son los personajes principales de esta fábula? Recuerda que los personajes principales son los más importantes dentro de una historia. ¿Vamos a ver? ¡Muy bien! Los personajes principales son la paloma y la hormiga. Número dos. ¿Qué hacía la hormiga cuando cayó al río? Volvamos al texto. Esta era una hormiga que, muerta de sed, se había acercado demasiado a la orilla del río para beber y había caído en sus aguas. Entonces la respuesta es... ¡Excelente! La hormiga estaba cerquita del río de la orilla porque quería beber de sus aguas. Número tres. ¿Cómo ayudó la paloma y la hormiga para salvarla de ser arrastrada por la corriente? Vamos a releer el texto. Una paloma que la había visto quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río para que la hormiga se subiera a ella y se salvara. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? ¡Excelente! La paloma quebró una ramita de un árbol y la arrojó al río para que la hormiga se salvara. Número cuatro. ¿Qué pretendía ser el cazador de aves cuando se acercó a la paloma? Releamos y localizamos la información. En eso, llegó un cazador de pájaros con su arma preparada para cazar a la paloma. ¡Brillante! El cazador quería cazar a la paloma. Número cinco. ¿De qué forma la hormiga ayudó a la paloma para salvarla del cazador? Vamos a ver en el texto. Pero la hormiga que lo vio se acercó a su pie y le mordió el talón. ¡Muy bien! La hormiga se acercó al pie del cazador y le mordió el talón. Número seis. ¿Cuál es la principal reflexión que nos deja esta fábula? Recordemos la moraleja o la enseñanza que nos deja este texto. ¡Súper bien! Y esa es que debemos ser agradecidos con quienes nos han ayudado cuando lo hemos necesitado. Número siete. ¿Has tenido alguna situación en donde tu ayuda a curar algo ha sido de vuelta? Puedes comentar con tu familia. ¡Qué interesantes experiencias han tenido! Hemos elegido con activa palita esta fábula porque salimos de ustedes niños muy agradecidos. ¿Conozcamos un poco sobre el autor? ¿Sabes quién fue Esopo? ¿Lo han escuchado alguna vez ese nombre? Esopo fue un escritor griego que vivió durante el siglo VI. Su escritura se enfocaba en las fábulas, uno de los géneros más antiguos de la literatura universal. Algunas de las fábulas que escribió Esopo fueron La liebre y la tortuga La cigarra y la hormiga El lobo y el cordero O la sierva tuerta Y también escribió el lobo con pie de cordero ¡Felicitaciones! Han hecho un excelente trabajo. ¡Muy bien chicos! ¡Súper bien! A continuación Vamos a recordar algunos aspectos muy interesantes Relacionados con el texto que acabamos de trabajar. Para finalizar nuestra clase de hoy Los quiero invitar a ver nuestro bonus track Que se llama ¿Sabías qué? Donde revisaremos algunos aspectos importantes de la fábula Que seguramente tú ya lo sabías Pero los vamos a recordar Pero los vamos a recordar Vamos a ver Una fábula es un texto narrativo de breve extensión Sus personajes son casi siempre animales O cosas con características humanas Te imaginas Es como decir que una vaca pudiera hablar Este texto narrativo es un texto narrativo Este texto narrativo llamado fábula Generalmente está escrito en prosa o en verso Te aseguro que esto que vas a leer ahora ya lo sabías Es el propósito que tiene este texto narrativo llamado fábula Y adivina qué El propósito es entretener al lector y dejar una enseñanza A través de la moraleja Que nos hace reflexionar acerca del conflicto O de la situación que se contó en este texto narrativo llamado fábula Y la fábula, igual que otros textos narrativos Tiene una estructura La estructura es cómo se escribe este texto narrativo Y este cuenta de cuatro partes Una parte es la situación inicial Que es donde se presentan los personajes Se da a conocer el lugar donde ocurren los hechos Y el tiempo en el que ocurren Después viene el conflicto Que es donde los personajes presentan un problema que ocurre entre ellos Luego viene el desenlace o resolución Que es donde se da solución al conflicto presentado anteriormente Y finalmente viene la característica más importante de una fábula Que es la moraleja Que ya te había hablado Que es la enseñanza que deja este texto narrativo llamado fábula Es decir, lo que tenemos que aprender de este texto que leímos Que en este caso nosotros leímos la paloma y la hormiga ¿Qué te parece? Bueno, ahora que ya revisamos las características, el propósito y la estructura de la fábula Y además ya escuchaste y leíste la fábula que te contaron la profesora Cintia y la profesora Carlita Te voy a invitar a que leas alguna otra fábula De pronto te sorprendes con el mensaje que este te entrega Nos vemos en una próxima oportunidad Les mando un abrazo Que estén todas y todos muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!